internacional una estatua de maría emitió aceite por los ojos un obispo de nuevo méxico ha dado una declaración sobre una estatua aparentemente llorosa de la santísima madre diciendo que una investigación diocesana comenzará a analizar los frutos espirituales del milagro aparente el obispo óscar cantú de las cruces dijo que el fenómeno que tiene lugar en la parroquia de nuestra señora de guadalupe en nuevo méxico no parece tener una causa natural si la causa del fenómeno es sobrenatural debemos discernir si es de dios o del diablo les recuerdo que la iglesia cree en la existencia de los ángeles caídos que a veces intentan engañarnos agregó se trata de una estatua de bronce de nuestra señora de guadalupe que comenzó a llorar el 20 de mayo durante la solemnidad de pentecostés desde entonces ha llorado dos veces el día después de pentecostés en la fiesta de maría madre de la iglesia y en la fiesta del inmaculado corazón de maría 9 de junio la sustancia que se encuentra en la estatua es un aceite de oliva con aroma a rosas que se parece mucho al aceite del crisma sagrado el obispo cantú dijo que este proceso de discernimiento se basará en los frutos espirituales de la estatua que llora y recordó los frutos del espíritu santo